Más información www.mesmerism.com 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 No sé qué es... ¡Eh! ¡Ay! ¡Viva la clave! ¡Uy! ¡Somos resacados! ¡Eh! ¡Hijo! Es que separaronos porque no nos van a atrapar Es más probable que nos atrape Porque, pues, nos pueden encontrar... Va a ir hacia uno de nosotros Ok ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¡No dudas! Están matando a alguien ¿Y cómo lo sé? ¿Por qué escucho gritos? ¡Ay! ¡Cada uno! ¡Vamos a cuidarnos aquí! Yo voy a vigilar aquí A ver... Yo aquí ¿Me unen el suyo, por favor? Creo que llene ¡No! ¡Me caí! ¡Tonto! No ponen a esa cosa, hermano ¡No la prendas! ¡No la prendas! ¡No la prendas! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Se hizo de día! ¡Aleluya! ¡Ya casi me mata alguien! ¡Soy yo! ¡No te caes de arriba de aquí! ¡Me caí por accidente! ¡No se puede! Ok ¡Ah, ya te vi! Tengo 66 monedas Oye, pero aquí no dice cuánto cuesta ¡Novente! ¡Novente! ¡Ese no sé para qué sirve! ¿Este para qué sirve? ¿Cuál? Ni 12 Ni 12 Uy, me voy a comprar el reloj Me va a decir cuál es la hora Y ahorita son las... Falta... Falta un minuto y cincuenta Y cuarent... ¡Ya por el...! ¡Ay! Mejor yo me voy, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Aca! Sí Y falta... Un minuto para que aparezca el rato ¿Ladio? No lo sé Pero algo te dice ah te dice a dónde están las cosas por ejemplo ahí está ahí te parece el sur el norte como es el norte 55 segundos faltan 49 48 47 46 Oye, ¿por qué tengo que meter esto en el barrio? ¿Qué? Luz a cuadrado A veces se lo agarre ¿Cómo? Mira Esto es lo que falta Si Hasta una No sé Oh oh, se acabó la luz Necesito Y necesito la luz para saber cuánto dura Y ya va a comenzar la noche Vanimos chetos Yo quería vigilar la entrada Me miedo de caerme porque Oh no Oh no Están recargando la luz ¿Qué? Están recargando la luz Gracias amigo Sí Ya puedo saber Faltan ocho minutos para que se Se vaya el ráquer No Siete minutos ¿Cómo sabes que ahí viene? Ahí viene No, vaya Ahí viene Está subiendo Está subiendo Estás subiendo No Siete minutos Siete minutos Oh No 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 ahora en vez de ciego ahora en vez de ciego que no me atrape si me atrape ya vale y sepa aquí no hay nada Raquel no se lo pregunten ok me encontré a alguien se fue a bañar cinco minutos y se mataron a alguien y no te vi yo voy a usar este como carnado un perro un perro humano que carajo perro humano nosotros te perseguimos pero que no me llevas a la muerta acá me llevas cuatro minutos un perro uno 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 Muchachos. 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 Me dan solos. Uf, te son. Se pasan esos. yn cael. Yn ychydig, glywed. Yn ychydig. Ychydig! 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 No, no, no. Me faltan dos minutos, mientras que ellos me dejaron. Ahora está más corto en esta parte del rato. Lo único que espero es que no me lo encuentre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!